Bueno, desde que reiniciamos, digamos, la fundación de la asociación, o sea, desde el año 78. Y le decía Sergio que este edificio lo tenemos gracias al papadero. Lo iniciamos en el año, a ver, más o menos en el 82 empezamos con el cuartel. Y gracias al papadero, que te digo que nos tenía, pero todo el día, hasta las 7 y media de la mañana, estaba acá al lado de nosotros y contaba las hileras, a ver, che, ayer hicieron 3 hileras nada más, esto, lerdos. Y gracias a él, el 2 de junio del 85 lo pudimos inaugurar. Oscar, ¿cuántos años, no? Y cuántos quedan de que comenzaron aquí con ustedes en este cuartel? Mira, quedamos, no, 8 o 9 más o menos, en el cuartel. Hay más gente que está, pero que se fue, viste, pero dentro del cuartel todavía estamos, 7 o 8, nos mantenemos acá adentro. Otra dinámica, ¿no? Ahora también hay chicas que se ponen a la par de los varones, haciendo un trabajo interesantísimo, lo que uno observa en cada intervención. Sí, sí, la verdad, yo en verdad me siento contento porque veo cómo trabajan las chicas, las bomberos, las bomberas, a la par de los varones, y a veces superan a los varones en algunas cosas. Y son muy dinámicas. Muy dinámicas, y, ¿qué te puedo decir? Es un poco, no es tan, voy a poner palabras más comunes, no es tan arrebatada como el varón, viste, piensa un segundo y hace las cosas muy bien. Sí, 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 es cierto, es cierto. Después me siento feliz, contento. Gracias. Bueno, gracias. Perdón, ya que estamos. No sé si sabrán, pero Esquel, en el año 50, tuvo bomberos municipales, voluntarios. Hasta el año 55, que el problema del 55 se disolvió, pero tuvo bomberos voluntarios. Así que estoy tratando de juntar material, si el año que viene estamos bien, para el aviario de Esquel voy a hacer un pequeño panel.